familia ha regresado y para quedarse la sección más vista en la historia de bravísimo juntos son dinamita recargado y con sentido social y hoy abrimos nuestro corazón vamos a entregar 60 kits escolares para una fundación aquí en bogotá porque es parte del adn sensible de la familia bravísimo bueno papi a cargar a cargar kits los dos los dos ay ay el calambre venga la hernia no no cargamos que una mania se aprovechan de mi juventud pero que hubo mi hijo muévalo 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 hermano que la hernia no me deja pero no puede llevar una al menos vamos vamos jorge me están esperando me sacan de provecho menos mal hice gimnasio en estos vamos vamos que estamos tarde vamos que vamos tarde papá se aprovechan de mí qué pasó qué está pasando nos paramos nos paramos cómo nos vamos a parar jorge los niños nos están esperando jorge venga vení jorge qué pasó qué pasó qué pasó que nos paramos los niños nos están esperando y yo no sé cambiar una llanta no fresco yo le arreglo todo ahora vos sos jorge el mecánico ya jorge mackiver pinzón pero bueno vamos a hacer que se me dio un trapo espere pere aquí me dimos avísame espere se hombre porque vamos tarde a ver intenté beber dele uno dele estar no está muerto no está muerto no este cable tampoco sí no esto también sobra aquí este muerto espere se sacudamos el polvo a ver listo hágale chacos de la vida real a muerto de le de le de le duro le ha muerto otra de le de le y y y vamos a por los niños y suscriptores pero yo tengo una idea al que opina si de pronto nos vestimos de payasos y llegamos a sorprender de payasos hombre más bien pongamos una peluca una nariz y nos vestimos de clave como lo mismo no payaso no es lo mismo que clave vamos a por los niños vamos a entregar esos kits vamos freddy y somos cano sin y barriguín media es la media mirada si somos los payasos cano sin y barriguín y vamos a divertir a los niños y a entregar los kits escolares porque esto es sí sí juntos son dinamita para 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 y somos los payasos cano sin y barriguín y venimos a divertirlos una bulla y él se ha portado bien y él se ha portado bien y él se ha portado regular ganar y él se ha portado mal él se ha portado mal y él es la mía y él quiere regalas y él quiere regalas ahí sí ahí sí todos sí ahí sí Entonces digamos, ¡regalos! 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 En pleno corazón de la localidad de Ciudad Bolívar Nos encontramos con esta hermosa fundación Fundación Sentires y Marjorie Mora Es su directora Marjorie, bienvenida, bravísima Gracias, muy bienvenidas a ustedes Tan bella, ¿cuánto tiempo ya con esta fundación Marjorie? Llevamos casi cerca de 14 años ¿Y en qué situación están estos niños? ¿Qué hacen ustedes por ellos? Nosotros les hacemos acompañamiento psicológico Acompañamiento pedagógico Les brindamos un apoyo nutricional también Estamos con sus familias ¿Redes sociales? Para que la gente conozca un poquito más de la fundación Claro que sí, nos pueden encontrar en www.fundacionsentires.org Así nos encuentran en Instagram y en Facebook también Debemos decirte hoy Marjorie que cuentes con nosotros Con esta familia bravísima Para lo que necesites de nosotros, ¿vale? Claro que sí Estamos felices de estar aquí Compartir con ustedes Porque es parte de la sensibilidad de nuestro programa La Fundación Sentires Recreación didáctica Y estos niños que son nuestra razón de ser Son parte de la familia ¡Es bravísima! ¡Es bravísima! ¡Es bravísima! ¡Gracias!